Gracias papá, ha regido mi vida Tus buenos consejos, que no se me olvidan Gracias mamá, madrecita querida Viajé en tu puente, me diste la vida Recuerdos de niños, que no se me olvidan Cuidaban de mí, de noche y de día Tuve mis quince, entre la rebeldía A los diecisiete, hice mi partida Mientras me lloraban, yo me divertía Me fui muy lejos, ya no compartía Todo este amor, madre querida Perdóname padre, amor de mí Me fui muy lejos Gracias papá, ha regido mi vida Tus buenos consejos, que no se me olvidan Gracias mamá, madrecita querida Viajé en tu puente, me diste la vida Recuerdos de niños, que no se me olvidan Recuerdos de niños, que no se me olvidan Cuidaban de mí, de noche y de día Tuve mis quince, entre la rebeldía A los diecisiete, hice mi partida Mientras me lloraban, yo me divertía Me fui muy muy lejos, ya no compartía Todo este amor, madre querida Perdóname padre, amor de mi vida Amor de mi vida